Bien señoras y señores, va a explotar el estádio, aquí está deportivo, volvieron. Es el momento en el cual un regator debe callarse. Espectacular recibimiento señores para la gente de Esportivo Belgrano, está todo San Francisco en la cancha. Ya está Santa Valera de Tandil, aquí en San Francisco se nos viene la final del torneo argentino. Uno de estos dos equipos, la próxima temporada va a jugar en la B Nacional. Corre con ventaja deportiva el equipo local, empatando, juega en la B Nacional. Este le des más para meterla, viene Tim Panaro señores, la aguanta Tim Panaro. Tim Panaro que va, centro de Tim Panaro, lindo centro, Michel que buscaba a Estrada. ¡Gol! 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 Al de Santa Marina Estrada señores, llegaba para meterla, terrible bombazo para poner el 1 a 0 en 38 minutos. Sí en 38 minutos, Santa Marina está subiendo a la B Nacional del fútbol argentino. A ver, la meta o no Barrio Nuevo, la meta o no Barrio Nuevo, centro de Barrio Nuevo pasado, San Pedro, mano, 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 hay penal señoras y señores, hay penal. Vamos en ese Portivo Belgrano, en tiempo cumplido señores, en tiempo cumplido. Allí viene el centro. Está, sí, está, por más que esté de espalda el jugador, que eso es lo que dicen, le pegan la mano. A mí me da toda la sensación que es un penal que se debe cobrar y que lo ha sancionado bien a Arganiaraz. Mirá lo que pasa en el banco, mirá lo que pasa en el banco, mirá. Nadie quiere ver, señores, si lo empata Arostegui, a la B Nacional va a Esportivo Belgrano, si lo ataja a Dretosa, va a Santa Marina. Este es Arostegui, ¡Arostegui! ¡Gol! 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 El Deportivo Belgrano, señores, lo acaba de empatar Arostegui, Arostegui, le da la chance, la oportunidad, al equipo de San Francisco, de jugar la próxima temporada en la B Nacional, Deportivo Belgrano 1, Santa Marina de Tandil 1. No sabés lo que fue el banco de suplentes. Lo estamos viendo, todos arrodillados, llorando, abrazándose. Así se vive el torneo argentino, señores. Señoras y señores, la tenía Francia cuando el árbitro tucumano marca el final. Explota todo San Francisco, explota toda la ciudad, explota el estadio, señores. Esportivo Belgrano, el verde, la próxima temporada, va a jugar en la B Nacional del fútbol argentino. Que en Tandil les dije que íbamos a ascender, carajo, y la verde está en la B Nacional. Bueno, contame, estás temblando de la emoción. Estoy muy contento porque es esperado esto. Mirá cómo está la gente. No hay nada más feliz que ver a la gente feliz y contenta y poder consumar este hecho. Hoy me toca estar a mí como conductor, pero acá hay una historia. Hay muchos entrenadores. Quienes formaron a nuestro plantel, a Daniel Primo, a mi amigo, a Oscar Claviotto, que inició esto y que después nosotros tuvimos que reemplazar. Un saludo a todos ellos, a cada uno de los jugadores, presidentes, a todo eso. Disculpame que esté... Está bien. Muy agradecido a la familia. Yo siempre he tenido que salir a hablar, pero mi cuerpo técnico, que no le hacen notas y que por ahí hacen el trabajo invisible, es enorme esto, esto. Este es maravilloso Ezequiel. Casi se les escapa, ¿no? ¿Qué pasó por la mente en esos casi siete minutos donde veía que se te escapaba el ascenso? No, la verdad que luchamos todo el año, todo el año renegamos así. Sufrieron todos, sufrieron la gente. Y bueno, qué mejor que el final así también. Creo que Sportivo demostró siempre que siempre se sufrió. Pero bueno, si se sufre y después del final le pelea así, bienvenido sea. Antes del penal miraste al cielo, ¿qué significa esto para vos? No, le pedí por ahí, por todo el sacrificio que habíamos hecho por ahí. Era medio injusto quedarse con la mano vacía. Creo que fuimos justo merecedores del ascenso.